Esta canción se llama La Canción de los Amigos. Acuérdense siempre, siempre, de cuidarse los unos a los otros. Muchas gracias por venir y acompañarnos en esta tarde tan especial. Si voy a la escuela me siento muy feliz porque todo cambia cuando estoy junto a ti. Y por los momentos compartidos cantemos así. Vamos a bailar, ¿ok? Vamos. ¡Un, dos, tres! Porque somos amigos, amigos y en la vida no hay nada mejor que tener un amigo, amigo y quererlo con el corazón. Porque de chiquitos te hacemos porque cuando nos vemos los dos se nos llena el alma de colores porque amigos seguiremos tú y yo. Porque somos amigos, amigos y en la vida no hay nada mejor que tener un amigo, un amigo y querer con el corazón. Porque de chiquitos te hacemos porque cuando nos vemos los dos se nos llena el alma de colores porque amigos seguiremos fuerte, fuerte. ¡Fuerte! ¿Les gustó? ¿Les gustó? Pues mira como vamos a terminar. Tú y yo. Nosotros somos de mención, atención. Muchas gracias por venir y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video